Procesos que tienen que ver con el uso de espacio público, control e invasión y obras de urbanismo son dos de los temas represados durante décadas en las alcaldías locales. Y tres, un seguimiento y un control a establecimientos comerciales, en eso incluimos discotecas, bares, que cumplan las normas de ruido, que cumplan normas de seguridad, que cumplan normas de sanidad, que no vendan licor adulterado. Las alcaldías locales tienen los mismos funcionarios asignados que hace 20 años. El grupo de 51 personas creado para descongestionarlos ya logró reducirlos de 46 mil a 37 mil. La idea es que en estos próximos ocho meses alcancemos a descongestionar las alcaldías locales, además de un proceso que ya viene en curso y que vamos a profundizar, que es de digitalización de todos esos procesos administrativos en las alcaldías locales. Bosa, Usme y Ciudad Bolívar son las localidades con mayor incumplimiento de normas urbanísticas, cuyos problemas terminan en riñas.